Desde el punto de vista como psicólogo, ¿cómo es que se logra tener una relación tan impidiosa? Mami y yo nos damos unos ripi-lapas y tú sabes, tenemos nuestro encontronazo. Pero tenemos buenas relaciones, eso es indiscutible. Y la gente se pregunta, ¿cómo es que tú lo has logrado? Sencillamente, ambas tienen una personalidad muy fuerte. Ambas son dos mujeres dominantes. Ay Dios. Sí. Consolidada, emprendedora, optimista las dos. Y líderes ambas. Entonces, sencillamente hay una cosa. Uno es la conexión biológica, la sangre. Eso es un lazo indisoluble. No se puede romper. Y lo otro es respeto. Y el tercer grado, ingrediente que veo en esta fórmula de éxito, es la admiración mutua. Ah, sí. A que tú miras a tu mamá. Sí, mucho. Y a que tú estás orgullosa de la hija que te viene. Yo súper orgullosa de mi hija. Ay, tú sabes que yo nunca la había visto desde ese punto de vista. Incluso a mí me preguntan. Esto es un caldo. Esto es un caldo. Y en este caldo hay tres, bueno, hay cinco ingredientes. Mamita y Lucía. Pero después es sangre. Eso es la base del sazón. Sangre. El otro es respeto. Y el otro es admiración. Y cuando todas esas fórmulas se unen, vaya, es un plato gourmet. Una explosión. Es una explosión de sabores. Y por eso es que el éxito está realizado. Estábamos hablando ahorita antes de comenzar que mamita, desde que llegó a una persona, que está, es una marca. Ella, donde quiera que llegue, el sabor de mamita, las veces que es un manganero, como el público la quiere, les responde. Además, yo he tenido el privilegio de comer las cositas. Ay, no, y todavía te falta la ensaladilla. Y me falta esto. Dale lo que conversamos. ¿Qué es? Y lo que yo saludo a la gente de Facebook, por aquí lo que se ven son de YouTube. Señores, comenten qué les parece el tema. ¿Cómo se logra? ¿Cómo nosotros logramos esto? Y el profe da un ingrediente que yo, mira, o sí, o siento, pero nunca lo decía, no sé, lo de la admiración. A mí también, Japón, restaurante pronto, porque hay que diversificar esto. El público tiene que probar estas delicias. Sí, la ensaladilla rusa está. Sí, la ensaladilla rusa, a casi todas las personas que la han probado, sí me lo dicen.